Bienvenidos a un nuevo Motivar en 60 segundos. Presente en el continente africano, donde desde 2005 la enfermedad se reportó en 32 países y de la cual la Argentina sigue invicta, aún no existe una vacuna probada para prevenir la peste porcina africana, situación que hace imprescindible mantener activa la bioseguridad en las granjas. Convivir con la actual tasa de extracción a fin de evitar la erosión del stock requiere de un crecimiento sostenible en la producción, vía el aumento de peso de faena por mayor cantidad de kilos logrados por animal en engorde. Un aumento de 10 kilos en el peso medio de la res, manteniendo sin cambios la faena, aportaría 130.000 toneladas de carne adicionales, lo que permitiría al menos recuperar el nivel de producción registrado entre 2019 y 2020 sin afectar el stock. El CENASA, junto con el Consejo de Veterinarios de la Provincia de Chaco, detectaron la venta ilegal de productos para animales en Santiago del Estero y Chaco en el marco del programa de fiscalización y monitoreo en medios digitales. Cabe recordar que la venta ilegal de zooterapicos constituye un grave delito. Y si bien este año no contamos con una sección especial de empresas de familia, los anuncios de inversión de Brower para sumar nuevas oficinas en Tortuguitas merece un espacio destacado y podrán encontrar todos los detalles en nuestra web. Hasta aquí un nuevo Motivar en 60 segundos.